Hola mi gente, mi nueva cultura IPR, yo soy Gaby y hoy les tengo un pequeño resumen de lo que fue la presentación del Nintendo Switch. Comenzando la presentación, Nintendo al fin anunció el precio de la consola, que será 300 dólares, y también el release date que será marzo 3. También anunciaron otras cosas en hardware, como el HD Rumble que tienen los Joy-Cons, también otras maneras de usar los Joy-Cons de manera que pueda jugar de juegos de dos jugadores. Uno con cada uno de los Joy-Cons, entre otras cosas. Junto con eso, hicieron anuncios de unos nuevos juegos, unos nuevos IPR, por decirlo así, empezando por 1-2-Switch, que es un juego donde es de dos jugadores, cada persona con un Joy-Con, y el objetivo es más bien mirar al otro jugador a los ojos, y no mirar a la pantalla. Otro de los juegos que anunciaron fue ARMS, que es como un juego de boxeo, donde los brazos se estiran y eso verá con el motion control del Nintendo Switch, que de hecho también anunciaron que los Joy-Cons van a tener HD Rumble, que es una vibración más sofisticada para los controles. También anunciaron en la Outer Party, anunciaron ya oficialmente Sky-Ren, va a estar para Nintendo Switch. También anunciaron un juego nuevo de Shin Megami Tensei, también anunciaron, de Koi Tecmo, la misma gente que hizo Hyrule Warriors hace dos años, anunciaron que va a haber una nueva serie en juegos de Warriors de Nintendo, y va a ser Fire Emblem con Fire Emblem Warriors. También en el Launch Line-Up, o en el Launch Window Line-Up de Nintendo Switch, va a haber un juego de Tetris, y va a haber un juego de Bomberman. También Capcom anunció que va a haber una nueva versión de Street Fighter 2, exclusivamente para el Nintendo Switch. Y en los anuncios más grandes, anunciaron Splatoon 2, el juego que habíamos visto ya en los trailers, fue oficialmente la secuela de Splatoon, y también vimos Mario Kart 8 Deluxe, que trae nuevos personajes como los Inklings. Para lo más grande de la presentación, para mí fue cuando enseñaron dos cosas, cuando enseñaron Mario, Super Mario Odyssey, que es el nuevo juego nuevo de Mario, que habíamos visto un glimpse en el announcement del Switch, donde se ve que es open world, es más como Super Mario 64, como Super Mario Sunshine, es como en una ciudad, y también Mario va como a otros planetas, y cosas así. Y claro, el anuncio que todos estaban esperando, todo el mundo al final se estaba preguntando por Zelda, que no lo habían enseñado todavía, fue mostrar un trailer super impresionante, de Legend of Zelda Breath of the Wild, anunciando también con él, que Legend of Zelda va a ser un Launch Battle, saliendo también Marzo 3, junto con el Switch. Y también nos anunciaron unos nuevos Amiibos para Breath of the Wild de Zelda y de Mugoblins. Entre los otros pequeños detalles de la consola de Nintendo Switch, pues va a ser 32GB, la pantalla en el Switch como tal es 720p, la memoria es expandible por microSD, y que el bando va a venir en dos variaciones, viene el que es gris, el que tiene los Joy-Cons color gris completamente, y viene uno que tiene un Joy-Cons color azul y uno de color rojo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, danos like en Facebook, síguenos en Twitter, síguenos en Instagram, suscríbete a nuestro canal, danos like en el video, comenta abajo, dinos cuál fue tu anuncio favorito, o cuál fue el menos favorito, dinos si lograste reservar tu consola, y qué es lo más que estás esperando hacer con ella. Y nada, yo soy Gaby, y esto ha sido todo por hoy.